Me agradezco madre tierra por tener donde caminar Me agradezco al universo por mi sagrado lugar Hay estrellas en el cielo y también aquí adentro Surge algo amoroso que nace desde lo eterno Y hoy me encuentro despertando Veo un largo sueño De mi corazón surge el sentimiento Puro y verdadero Lo escuché de la tierra y el fuego Y hoy ya lo siento que hay amor en el cielo Y también aquí adentro El dolor solo fue un maestro para aprender a renacer Y así los colores de mi tierra de repente están más vivos Pero me doy cuenta que soy yo el que empieza a estar más vivo Pero me doy cuenta que soy yo el que empieza a estar más vivo Surge algo amoroso desde un respiro Es el sentimiento puro y verdadero Y hoy le encuentro sentido Por un momento dejo a un lado la razón Y me entrego a mi intención Toco las puertas de mi corazón Y que me abres la sanación Y que me abres la sanación Y que me dejó a ella Toco las puertas de mi corazón Chau la 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 Gracias por ver el video